No descanso El tanque te llevo Ya no se que estoy jugando, pero a mi me están metiendo unas sacudidas en esta pantalla ahora La que mata, ni va sin vida, tío 4-2, 4-3 y POMBI 1-0, ahí van, venga Los dos de la misopo, man, te llamo 1-0 y yo 4-2 Prepara, corre, corre, prepara Estos los han matado porque me han dado mi ayuda Increible, tío, yeah ¿Puedes salir de ahí? Si, 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 está bien, lo he salvado, lo he salvado, lo he salvado ¿Estáis cojiendo este o no? Ahí está, el tanque te llevo Al otro lado ¿Habéis matado a vos? Porque han pisado ya con un... Mira que han matado a Dani Dani, sal conmigo Si, pues te espero acercar a regenerar, es que los buenos no tardan un tiempo Lancha detrás, POMBI Solo, 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 solo regenero con POMBI y no puedo regenerar con nadie más Te lo prometo, no se porque el enchemo no me deja, eh No, no, en serio, pero el enchemo no me deja reaparecer ¡He visto el barco enemigo! ¡Madre mía! ¡Hay gente buceando! ¡Tarde, perra! A Dani, ya le mato yo, ¿vale? Vamos Queda al 20% de vida, sabes o no Cinco, vamos ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Pero que no! Espera, que imbécil Vas a pillar a la chichorra de la buena ¡Pero que están matando todo el tiempo! ¡No, van a quitar a, nos quitan 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 a Mira, al mismo con C4 en la caja En la, en la caja de la bandera, a ver si veo aquí de verdad ¡Soldado enemigo avisado! ¡Joder, que cago en el tío! Se sartó, ¿no? Bueno, en la caja, no ¡Vamos! Dani, el Marcos Chablier, ¿eh? Depende del objetivo Al norte de tu posición hay un pericórtero enemigo ¡Vamos a ver! Pero si da en cuenta que voy chetado ¡Venga! Doble baja Múltiple Me he lebargado ¿divo? Me he lebargado yo Me leo a doble, me he hecho Es que le he metido todo Aquí tenemos uno arriba, un canjo tirado Es que no me lo quitéis, no me lo quitéis Venga, ese sí que está hablando, eh Había matado a 84 Mira, 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 mira Lancha, lancha, lancha Toma, muerto Sin querer lo mato Ese viene, ese viene con papi No, 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 no Hostia, que cabrón Está bajando una infantería, combia, la voy a hecha, se me tiene una fraca Vale, muerto Ahora tengo una lancha Hay una lancha, hay una lancha Cuidado Ha bajado uno, eh A ver, ahí que viene un disinco Sí, sí Ha decidido ahí para nada, eh Cómo faltaría que lo roban en el último momento ¡Le voleto, le voleto, le voleto! ¡Qué vaso! Supercaro, supercaro Vaya, 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 que me están disparando, me están disparando Me están disparando Vamos, hay uno ahí, eh Hay otros más en el agua En el agua, hay otros más Oh, iraquíes, son iraquíes Vaya, pero los estudiantes están practicando para después, por la noche Son de la yihad Ya no dejo vivo ni los más, tío Pues, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le cobras Mierda Me están disparando arriba, tú Bueno, bueno, bueno Pero el gante hay gente ahí arriba, eh FOMBI, FOMBI, RECABA Vale, monta, monta Vale, monta, vale Ya, que hemos estado todo el rato, ah, que hice Dale, te han marcado Así igual lo doy por perdido ya No, 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 no Al norte de donde está, saque un trancopirador enemigo Venga, venía que Ya está, el imbécil está lanzando un metrallito para besar Para no tener que tirar al agua Venga, ¿dónde está? Estos los han matado porque me han dado mi ayuda Increíble, tío, yeah No, 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 no El boss KSL le debo estar haciendo amor, me metí seguro Hay otro, hay otro, ¿dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estáis? Os voy a cubrir, vamos a ver el Lely ¿Dónde estáis? Pa' aquí estáis, pa' aquí Mira la tanqueta esta, cómo va a recibir Bueno, seguro que lo han marcado a mí como objetivo clave, ¿no? Bueno, estoy haciendo un destrozo con el Lely Que no está siendo normal Sí La gran pista tenemos uno, ¿eh? No, 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 no Les voy a pistol, desayunos, márcalo, márcalo ¿Es que no me los marcáis? Está marcado, está marcado, se ha marcado Agro, mata, veo Vale Uhhh Sí, bajarles para mí, ¿no? que yo soy muy malo Dani, Dani, mata a ese Es que no he podido, que me voy a quedar sin balas ¿Has podido salir ahí? Sí, 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 está vivo, lo he salvado, lo he salvado Vale, pues en la casa vamos a sacar a la vida, ¿eh? No, si no hay nadie ya, ¿eh? Ni siquiera eso Uy, como va a pasar el RPG No lo he escuchado, ¿eh? He escuchado el gacho lanzarlo y justo no me pongo Vale, va, una más y venga Amur Estamos callados, tío Bueno ¿Cómo te gusta el wafran, eh, amor? No, no me desagrada, al principio era reacio Pero después he estado jugando y tienes que mejorar las armas, tal Hombre, no se puede equipar al bate, eso es un juego diferente Es muy surrealista, ¿no? El bate... Sí Pero está entretenido Empiezas a mejorar las cartas esas No está mal, pero... Empiezas a crear los machanguetes Hombre, va a ver... Gracias por ver el video.